Te han calabrado siete espadas, sus dobles hilos te han herido, fueron las penas anunciadas que en un principio has asumido. La primera decidió, anoticiarte los dolores cuando disfrutabas de emoción, ciega en asombro de esplendores. La segunda dejar Belén para salvar a nueva vida, la tercera en Jerusalén sin el niño, desvanecida. La cuarta en el mortal Calvario, compartiendo el dolor con tu hijo, la quinta en tu íntimo sagrario ante el lóbrego crucifijo. La sexta en el descendimiento del cadáver del ser amado, la séptima en tu abatimiento cuando el sepulcro fue cerrado. Ante la fría sepultura, con Juan y las demás mujeres, su vida en triste noche oscura, mueres porque de amor no mueres. Desde su cuna en el portal hasta que le crucificaron, atravesando el bien y el mal, sus cinco rayos te alcanzaron. Pides clemencia arrepentida por no esperar en paz la gloria. Tú eres la esclava, la elegida, y en él reside la victoria. ¡Gracias!